Zapatero, ¿reconoció usted ayer que Bildu es ETA? Bildu es ETA. No, han dicho que los que apoyaban en su día la violencia se les dijo, por toda la democracia, fíjese desde todos los acuerdos que o estaban en la violencia o estaban en la democracia. ¿Pero cree usted que este tipo de acuerdos llegarían en Francia con los responsables de los atentados de Charlie Hebdo, mételes en la situación a cambio de dejar de matar? El fin del terrorismo en España fue un fin de terrorismo absolutamente decente y limpio. Como pocos veces se ha producido... Decente y limpio, hay casos todavía sin resolver. Claro, pero eso es de la justicia, depende, y la investigación, que ojalá se puedan resolver todos. Pero ni el gobierno ni el Estado ha ido a nada a cambio. Nada, absolutamente. Hombre, entraron las instituciones, señor Zapatero. Ya estaban las instituciones y por supuesto tienen derecho a estar en las instituciones. Entraron a través de un acuerdo. Se han estado. ¿Pero fue un chantaje de ETA o fue una estrategia del PSOE? No, por favor, seamos serios. Fue una promesa de la democracia, porque además es la promesa democrática inevitable. Si alguien está en el ejercicio de los derechos sin violencia, tiene derecho a presentarse. Y los ciudadanos le han votado. Los representantes de Bildu, que están en el Parlamento, no están porque en su día apoyaron a una u otra opción violenta. Están porque les han votado una parte de los vascos. Hombre, siguen recibiendo a los presos de ETA con aplausos. Esos ciudadanos tienen derecho. Y derecho también tienen los... Lo que es muy triste es que una vez que se llevó a la paz, que dejamos lo... ¿Que usted se ha llegado a la paz? Que se llevó a la paz. Que dejamos después de dos siglos de violencia política en España, que es afortunadamente de los países que no se mata por política, que todavía haya gente que intente utilizar esto, que es vergonzoso. Doc Sassourac le va a llevar a los tribunales por sus declaraciones. Bueno, ya me ha llevado muchas veces. Vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso.